Una de las tradiciones que se realizan en el Valle de Toluca es acudir a velar las tumbas de los sagrados difuntos en los panteones de los municipios, aunque este año no va a poder ser así. Municipios como Almoloya de Juárez, San Mateo Atenco, Metepec y Sinacantepec anunciaron que cerrarán las puertas de sus panteones para salvaguardar la salud de la población. Aunado a ello, detallan que únicamente estará abierto para servicios funerarios con un límite de entrada de 5 a 10 personas. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban